Si como dale, vamos a tirar acá dale, dale muchas URs conami, dale muchas URs Aaaa, dale mucho No me dio ninguna, pero por lo menos me dio un montón de CDRs, viste, hasta acá 7 CDRs, que alguna se puede llegar a convertir en un UR Bien, tengo fe que alguna se va a convertir en un UR, bueno Por lo menos a nivel materiales valió la pena, ¿eh? Vamos, UR, ven Ah, pero me dio algo que nada que ver, bludo Pero bueno, ya me dio una UR por lo menos Me hicieron que sea para romper, porque yo en el Labyrinth me viste mucho, no me gusta CDRs La burrica Yo quiero la Ashe, loco, quiero mi Ashe así especial Que tiene la animación esa distinta, que está buena Bien, bueno, bien, bien, especial Me está dando bastante material, lo que sea, ¿no? Bien, otro UR, vamos, el Belna también lo tengo, pero bueno, ya fue Me hicieron como materiales Que salga la Ashe Le doble Gime el mundo virtual Ojo, también, bueno, el Borro de Savage también me hace falta Ah, este el Caballero, este está bueno Igual es barato, pero bueno, está bueno Acá nada, todo normalito Acá tenemos otra SR Y ese campeonato no es R alguna Ese lo tengo Otra SR Bueno, ninguno se transforma ahora Tres cosas Tres llaves tenía ese El anteúltimo sobrecito Otro este Y el último, a ver Convertí en el UR Oh, cierra justo con esa No Pero como por lo menos me dio un par de URs Esta vez no fue como la otra vez tan austero A ver Dos UR, a ver, aunque sea Y... Cuatro y seis Diez SRs Después tengo que ver acá Si me da algo especial Así, bueno Esta fue la tiradita Ya igual no quiero que tire entonces de nuevo acá Porque no... Es muy jodido O sea, acá hay muchas URs que te pueden salir Es muy difícil que te salga el Ash Más vale tirar entonces de nuevo A la próxima, listo Pasa como tiene... Había dos meses todavía para que gozo Y digo, bueno, tengo tiempo Porque no me convence mucho Aparte de dar resonadores, por eso Y el próximo mes va a venir el de Unchained Supuestamente Así como estas fueron las tiraditas del... Del día Empezaron que sean dos URs Y diez SRs Y bueno Vemos los diez doritos de Tony Castle Estuvieron muy buenos Viste los tarrogaras que usa Así que bueno Si les gustó Dejen like Y suscríbanse Nos vemos en la próxima gente Gracias por pasarse